Pienso en ti en las mañanas, y en las noches también Pienso en ti en las mañanas, pienso, pienso en ti Cuando te conocí, arcoíriso lo vi No llores más, no llores, porque se apaga el sol Sufro por ti, yo sufro, porque tú ya no estás Piensa que el cielo, llora de pronto, ya no me hagas más sufrir Ven hacia mí, que me muero de tanto esperarte Ama pronto que la vida se nos va Ven hacia mí, que me muero de tanto esperarte Ama pronto que la vida se nos va Veo fantásticos colores, cuando estás junto a mí Veo fantásticos colores, cuando me besas tú Piensa que el cielo, llora de pronto Arcoíris bien, arcoíris solo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!